Dos días después en la nueva casa, me levanto a la medianoche, pero así, saltado, y digo, la había soñado, la gorra de cena, le digo a mi mujer, la despierto. No, no tengo ni idea, ¿qué me estás hablando? Bueno, y la chica que fue a limpiar, no sé, llamémosla mañana, bueno, la llamamos el otro día, si sabía que había pasado, y dijo, sí, la había en un estante ahí, como no había nada, y estaba toda llena de tierra, la tiré a la basura. Y vamos a hablar un poquito de cena, y aprovecho, creo que mejor que cuentes la historia de esta gorra, de esta, bueno, contá esta carrera, cuál fue, y qué fue lo que pasó. 1993, a Irton, ese año que ganó tres carreras, ¿te acordás, no? Tenía el Macaron Ford, que iba para atrás, pobre, creo que fue Brasil, Donington, que fue un carrero, fue una de las mejores carreras de Ayrton. Sí, seguro, Australia. Australia, bueno, por eso, Ayrton, ese año con un auto, hizo magia, ¿no? Como decía en Magic, y bueno, estaba en Brasil, habíamos terminado de trabajar, y yo me fui a ver el podio, así como estaba, a donde está la torre de control, donde se baja la bandera, viste que Brasil le tiene arriba, donde están las fotos, fotógrafos, público, que invadía un montón, sigue haciendo ahora, pero en esa época era más público que equipos, se metió muchísimo público, aparte de Ayrton, ahí en el podio estaba Gil y Schumacher, imagínate, Gil creo que fue su primer podio, y Fangio. Después de tirarse el champán en esa foto, así en la cabeza, festejando, que fue las últimas victorias de Ayrton, la última en Brasil, ganó dos veces, 91-93, imagínate que ha ganado seis veces en Mónaco y no pudo ganar en su casa más de dos veces, o sea, que fue un... Y la del 91, ¿te acordás? Que fue, terminó, no podía levantar la copa, o con problemas en la caja. Se le había roto la caja. Exacto. Había quedado en sexta marcha en las últimas siete vueltas. Agarra y revolea la gorra, pero te digo que fue una distancia de 50 metros, y viene como un frisbee, así, y yo no hice nada, lo único que hice es poner la mano, pero por mis hijos, ¿eh? Hice la mano así y cayó acá, y me quedó así. Y los que estaban abajo, gritando, ¡Eh, José, tira la gorra! Y yo me la guardé, tenía una campera, porque estaba lloviendo, la verdad que por eso también la carrera fue buena de cena, había terminado de llover, la guardé acá, y desaparecí, pero como arte de magia, para que no me sigan diciendo nada, me fui, me fui a la cabina de transmisión donde estaba Fernando, y Fernando, que también, como todos fanáticos de cena, le digo, mira, y me dice, no, te lo puedo creer, y me dice, regalá, me da, le digo, no, mira, tiene el olor de champagne. Bueno, te la hago corta, 93, al final de ese año, que hoy leí una nota que le había hecho Pablo Viñones, muy linda la nota, a Ayrton, viniendo de Seizan en una van, al Hyatt, ahí en el Hyatt le hacemos una entrevista, y bueno, yo le había llevado la gorra, ¿viste? Entonces la saco de la bolsita, le digo, Ayrton, me llevé esas, ¿viste esas, para firmar que son, que tenés que hacer así para, como de color plateado? Digo, ¿me podés firmar la gorra? Y Ayrton, cuando la ve, me dice, ah, no, pero esta gorra es mía, uy, de Brasil, y tenía siempre un maletín, y la pone adentro, lo cierra, y yo me quedé helado, quería decir, si es de verdad. Lo hizo sonriéndose, yo igual no me dije nada, y la abre, la saca, me dice, oh, qué buena, ¿cómo la agarraste? No sé qué le conté, bueno, ¿escuchó cómo le conté? Porque había sido después de la nota. Y me la empezó a firmar, pero una, te digo, la calidad de la firma, decía Ayrton, la firma de él, 93, pic. Y bueno, me la llevé a mi casa, y así, me quedó en mi casa durante años, me mudé como cinco veces, y siempre la quería meter en una cosita de vidrio, hacer algo, porque con los años, ¿sabés que habían pasado, no sé, diez años y todavía tenía olor a champán? Era increíble. Pero la goma espuma se estaba rompiendo, entonces dije, la voy a poner en algún estante sola hasta que le haga una... Y en el 2009 me mudo, vaciamos toda la casa, y al otro día contratamos una persona para que vaya a limpiar la casa, ¿no? Y, ah, y yo no agarré la gorra porque la dejé en un instante, pues dije, lo voy a agarrar en el último momento, porque no quiero ese aplaste, ¿viste? La gorra de cena. De hecho, me acuerdo que una vez, cuando varios años después de que se murió cena, hubo una gran chubasta de cosas de cena, y me dijeron amigos ingleses, che, mirá que te pueden pagar un montón por esa gorra. Y yo digo, no, no, la gané de una manera rarísima, me cayó del cielo, no la voy a vender, es de Irton, ¿no? No necesitaba tampoco plata para vender algo tan valioso. Y bueno, todo día después en la nueva casa, me levanto a la medianoche, pero así, saltado, digo, había soñado, la gorra de cena, le digo a mi mujer, la despierto. No, no tengo ni idea, ¿qué me estás hablando? Bueno, y la chica que fue limpiar, no sé, llamémosla mañana, bueno, la llamamos el otro día, si sabía que había pasado, y dijo sí, la vi en un instante ahí, como no había nada, y estaba toda llena de tierra, la tiré a la basura, y la tiró. ¿Sabés? O sea, como llegó, se fue. Como llegó, se fue. Se fue. Pero bueno, la tuve desde el 93 hasta el 2009 en casa, y ahora con todo esto, primero de mayo, siempre que veo todas las fotos de Irton, no lo puedo creer, porque aparte cada vez veo que, tengo muchas fotos cuando se abraza con Fangio, y está con la gorra esa. O sea, mirá el momento, yo en ese momento no me percibí del valor de la situación, ¿no? Claro, era la gorra de Irton que era una carrera, qué feliz, me la firmó después, y bueno, después vino todo lo que pasó posterior, pero bueno, ¿viste esas cosas que te dan una bronca? Porque aparte, realmente, si fue a la basura, en una bolsa del camión, quedó en un... Ojalá, y la agarraron. Sí, tal vez pasó uno, la agarró, se la puso, y dijo, ay, qué linda gorrita, y no tenés ni idea, ahora está escuchando el live y la vende. Pero la verdad es que, bueno, son esas cosas que vienen y se van como llegaron. Gracias.